Tenemos un dicho en Asgard, donde hay orejas del lobo, están los dientes del lobo. Es una trampa. Nos quiere engañar y pretende manipularnos. Casi me engañas, Loki. También tengo oídos afilados. Esto es así. Una variante fugitiva está matando a nuestros minuteros. No hemos podido encontrarla. Por eso llevo al experto. A mí. El criminal podría estar en cualquier lugar, en cualquier momento. Tenemos que ser muy precavidos. Cualquier cosa que hagamos influirá en el curso de la historia. ¡Loki! ¡Loki! ¡Demisión! Los guardianes del tiempo están vigilando cada aspecto de este caso. Confiar en ese hombre no es buena idea. Nadie malo es completamente malo. Y nadie bueno es completamente bueno. Esto no tiene que ver contigo. Claro. ¡Loki, espera! ¡Loki, espera! Supuse, estúpidamente. Supuse, estúpidamente. Que tú puedes ser lo que sea que quieras ser. Incluso alguien bueno. Ah, por cierto, merezco la misma cantidad de seguridad. Esto es un insulto. Sabía que algo ibas a decir. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. ¿Qué es lo que pasa? No uno hace esto aquí. ¿Cómo tiempo tiene? 12 horas o so. Hasta el fin de la vida. ¿Qué es lo que soy? Un villano. Un liberador. Soy Loki y estoy deslizando con un glorioso propósito. Es una terrible metáfora. ¿Tú tienes algo ahí? Original series streaming only on Disney+.